Bueno, las actividades que tiene Protección Civil para esta semana son las mismas, es la prevención sobre todo. El lleno de las actividades de Protección Civil es siempre prevenir, informar a la población. De hecho, damos gracias al personal de medios que nos ayudan a difundir este tipo de información. En la semana hay pocas probabilidades de lluvia, según el Servicio Meteorológico Nacional, pero aunque existen estas pocas probabilidades, siempre las personas deben estar prevenidas, sobre todo porque los pronósticos a largo plazo no siempre son exactos. Siempre se debe dar o se debe difundir por parte de los medios los boletines que se manden por medio de comunicación del ayuntamiento. Bueno, siempre existe el riesgo de estar en una zona de alto riesgo. Las familias que vienen a una zona de alto riesgo, pues deben de tomar en cuenta la situación que existe en el mismo lugar. Si Protección Civil ya se les notificó, también asimismo Protección Civil se les dice, por parte de Protección Civil se les avisa que viene a una zona de alto riesgo y qué es lo que puede suceder. Es muy importante como se les repite o se les notifica a esas personas que no deben de cruzar los arroyos, que deben de estar atentos si sube el nivel del arroyo deben de evacuar de inmediato, deben de estar listos para evacuar, tener planeado con algún familiar, con un amigo y por último, pues marcar al 911 en caso de emergencia.